y ya estás grabando este ya estás grabando este hola hola cómo están ya saben los directos de diaración los directos diarios los directos diarios los directos de diaración y pues bueno este vamos a darle calla con el ritmo ragatanga el chino verdad si para escoger a mi name jim pero como ya éste podemos pasar de nivel aquí ya estén ya no será necesario este dinero con el name jim así que este lo más iba a decirles este voy a comprar otro nivel visualmente para montarle la resistencia a mi persona caso porque notado que tiene la resistencia muy baja así que tiene la resistencia muy baja y esto no se puede quedar así con la resistencia así de baja no puede tener la resistencia así de baja porque bueno lo que he estado viendo es que si me quieran verdad es que me llevo la resistencia baja por lo que me da hacer los demás de daño está bien lo que lo que este lo que necesita joya es la resistencia así que es el primer de palo online y vamos a hacer la misión así vamos a ver si va a ser la misión así vamos a ver si ya cambié el evento no es lo que está bien no lo que es lo que sí no es lo que está bien me encontré se me desconecta quién sabe por qué por qué si alguien acepte llamados del lobo la madre que no hay nada no si alguien acepta la llamada del lobo vamos a esperar tantito a ver si llega alguien atendiendo la llamada vamos a ver primero vamos a ver que jugadores hay activos dice guerreros activos así que a ver si llegan me llegó alguien como es que si se la dice la sándwich ha peleado contra este güey si es otra cosa no no este no es este es otro este es míster las que decía míster viz porque hay uno que se hace llamar míster viz y éste no sé si la está creando a ver no sé si le está creando el güey este a ver lo voy a crear además de que nada se quedan ahí esté quietos no se queda en modo tieso no se queda en modo tieso los guaches y no se quede guacho el guasco el mano de la caja que está haciendo entonces y verga se está haciendo la maculera vamos a ver si o que le queda poco al becky y no lejano tanto si está en el juego no no es como la vez y la tostada y nada y ahora si va a crear la misión me queda poco emocionante la emoción emocionante año a crear la pinche sala claro que estás haciendo el pinche pensando pero se creó que chingados me ve a pinche jota de tiempo ale verga y le queda poca salud al begueta y amigos de su pinche madre donde está pinche sí ale verga el sí le pongo la maravilla y cosas de la verga dice que dice el mensaje a base ya la creo puta madre vale verga entonces vamos a aceptar la invitación vamos a aceptar la invitación ya se ve de piel al cumblas de que se da el camino de este modo de juego no sé que sea la misión pero por la música si hay algo muy tétrico vamos a cargar aquí para acceder a nuestra siguiente evolución no sé qué haya que hacer pero no me que se ve peligroso vale pinche kokun no me verga pinche kokun cuántas vidas de sangre tiene el coco no vamos a saber deslojada así que no está tan difícil el coco así que vamos a darle cuerpo a cuerpo también vamos a ver este evento que nos invitaron los chavos no tiene por qué manda mensaje de ahora que estamos jugando este me parece que ya va a caer voy a soltarle la bola de energía puta madre vale verga si si debí qué un chico con cámara pinche kokun ayer tendría que bajar en la vida de una barra de vida cada minuto y para que el tiempo ya entendí en tibis de quedarle con lado muchachos de que no hay que dejarlo respirar la elevación navarra de vida el tipo no no mames que no se repuso el tiempo y también la bola de poder por si acaso no se pase de lanza pinche coco de la cuestión me lo reponen el tiempo ya levanta poquito que les pasa en círculos en círculos un nuevo tiempo más típicos de la ñonga y ahí en 10 segundos ya tiene la salud verde ya tiene la salud verde alejó hasta poquito no vale ver que ya despreció mi equipo para ver en el sabroso ahora le está diciendo no sabía de estas misiones está interesantes para darlo coche una mente interesante una cargó aquí para darle caña está interesante de obra de la bola de poder a ver si nos dan más tiempo así si nos dieron más tiempo de estar cargo en otros 10 segundos la carga de la madre la madre venga a tirar para los coleros ya casi le ganamos a tu chico cool 10 segundos más tenemos 10 segundos más tenemos 10 segundos más y va y le va a traer definitiva el chico cool a lo vayan a quitar culeros y ahí está el corte que fue mi ataque el que eliminó no 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 sabía de estas misiones donde estaban no no sabía de estas misiones donde estaban una creciente que repetir la misma fórmula de retache barbilla ella le agarré la onda y en la carrera onda no se la debemos acceder a nuestra siguiente evolución primero una de gota de un chico cool un chico con entonces así lo que hay que hacer no hay que concentrarse en irla a atacar hay que tener hay que ventarle los pinches remates una de los chicos y yo sé que va a estar más difícil entonces es cuestión de derrotarlo antes de que se acabe el tiempo a puta madre pinche goko porque te quitas culero ah no que estás haciendo un personaje que no está cargando aquí no harán tienen que darle control al pinche co-kun a ver si no lo muevan ya no lo vayan a mover ahí les pide puta madre porque lo voy chingado lo mueven que les pasa hijos de la verdad dejen de un lado ya sé que hay que hacerle daño pero no mames no se pasen de verga que ya va a pasar el minuto no se pasan de verga no se han de verga está un poder nuestra oportunidad ahí está voy a cargar aquí vamos a repetir la misma dosis ya está en barra así lo que significa que le falta poco así que vamos a acercarnos por si acaso vamos a aventarse la otra vez ya está en barra verde puta madre no mames pues de la verga no lo agarren denle de a frutazos no lo hagan en culeros dale verga esos guachos no es de madrazos no las ganan que van en verga es el campo de mi poder vamos a ver si le voy a agarrar en este en el principio puso guardia alcanzó a poner guardia como ya le falta poquito a tener tenemos tiempo tenemos tiempo que no se desesperen la cruzada y le va a meter esa bola de poder es la dental en la nuestra no hacía pendejas porque madres en la vida en un lado pato como pinches idiotas vale ver que luego si tampoco le dio mamá man mitos de su puta madre vale verga no mames en haciendo mamadas culeros chingado no la verga queda pocos segundos es crucial amigos así para si ya lo tienen ahí ah ya no fue necesaria una intervención pero bueno por si acaso la viento para que se vaya a levantar ahora fui el segundo que hizo menos daño no hay combinaciones Z ataque definitivo espada de energía órale estas misiones si convienen eh estas misiones si son la onda así que se repita que se repita en esa demostración es que el problema es que todos lo avientan con pinche cada pinche acate con cada golpe lo avientan de su lugar vale en verga no hay un minchicocoon ya hay un minchicocoon ya hay un minchicocoon esta aquí en el desafío este este derrotarlo en el menor tiempo posible no hay un minchicocoon no te esta pasando de lanza no hay un minchicocoon ah que haces culero no hagas eso fíjate querer con el ataque y esta si le dio si le dio me ataque ahí esta ahorita ahorita ahora pinche cocun no vas a dejar cargo ya se le ve la barra suya ya se le va a la barra suya entretenganmelo no hay un minchicocoon miró hay un minchicocoon es la gran verga no lo quiten este mandando de un lado para otro pinches culeros ya estamos en la barra suya puta madre esta cagando el tiempo la pinche inteligencia artificial que no da remate sino que nada más así que en la parte como un pendejo a éste me parece como pendeja este como se llama y después de como pendeja este como se llama en este aventando a fin chico cunes de un lado para otro que ganamos tiempo no se va a levantar el otro pinto ataque y está ahí ganamos otros 10 segundos yo creo que con ese ataque ¿qué te pasa? ¿por qué no se pone el minuto? ya está en barra verde marapinche cocoon hola mi estimado mechacrat déjame comentar como ahorita que termina el directo comentas para que vayan me suscribas a tu canal si vi tu mensaje pues ya lo vi cuando ya terminó la emisión recién cuando le di al botón de terminar emisión fue cuando vi tu mensajation si es de déjate ahí para que esté pendiente de tus de tus vídeos de tus directos mejor dicho es que ahí cuando termine el directo comentas este cuando termine el directo comentas y esperame también que estoy aquí la atención está centrada en lo máximo aquí porque este hay que derrotar el cocoon antes de que se acabe el tiempo puta madre ya lo moviendo que pasan de lanza pinche la pinche inteligencia que será pasándole de madraza salud pero bueno lo quitan del medio es que ya que hay que ganarle con los ataques definitivos porque si no no le bajas mucho el cocoon más y con los ataques definitivos yo creo que le dan de madraza se le mandan de un lado para otro con los ataques poderosos ya hay como por ejemplo ahí los de la verga ya lo hubiéramos no quedado yo me quería llevar ese lujo de noquearlo pues de la verga otra vez fui el primero que hizo más daño fui el primero que a veces ya subo de nivel que dice el güey este que no alcanzo a leer al que no van a volver a invitar si sólo hay que hacer definitivos pero como estamos jugando con el mano de mayo no sabía de esta misión hasta que lo entendí es que me explicó aquí el compañero este pero si la entendí que hay que hacerle definitivos para bajarle lo más rápido posible pero como sólo somos dos personas este jugándole es decir este nosotros que nos emparejan es la inteligencia artificial y pues es lo que complica porque la inteligencia artificial se la pasa pegándole se la pasa pegándole la inteligencia artificial se la pasa pegándole la inteligencia artificial y pues le sueltan los computadores mega mamadísimos que este que este que este que los derriban es el problema es que lo mandan es que hasta su de piola creo que quiero usarla de misión de ataque es que chale no hemos podido encontrar al vegetal entonces que quiero usarla ahora que nos inviten nos están invitando es que nos exactamente donde se les hacen esas misiones no es exactamente donde se hagan esas misiones es que es brujería no es exactamente donde se hagan esas misiones es brujería no es así es así no es así que es así el problema es la inteligencia artificial que les va a desligar la razón que mega madras hicimos qué en el ambiente cuando lo hagas el ataque definitivo ya no se lo quitó no ya no le puede dar porque ya lo quitaron en el biche no llegó mienta de poderes que es que tengo que ser el problema por el efecto con hagamos que es el problema que nada le pasan dando de madrazos de la total equipo chico con un chico con un chico fin no está en barra azul está en barra azul llevamos buen tiempo y ya lo tenemos en barra azul la muerte que le corta que se nos dejen de pasear y arrancamos el nivel además de un del medio nada es eso que se tiene la barra verde así y acá está el teléfono me están dejando echar es que se bloqueó el teléfono una vez y uno te vas a ver un chico punto así donde 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 está llamada de que lo de pasear no mames uno de pasear ahí está ahí está quietecita hay hijos de la que no lo parten no mames no me pasen de ver ganando parte él viendo detrás de un lado para el otro no se pasen de ver y ya queda poco de tiempo estamos en barra amarilla y esta mente que sí le dio para meterle otro y que el de otro hagamos buen tiempo todavía a ver quién lo remata a ver quién lo remata no importa no importa me ganó por 40 puntitas me ganó de estas misiones de una forma fácil y eficaz de conseguir este como se llama este medalla una buena forma de conseguir medallones en donde se hacen estas misiones alguien sabe donde se hacen estas misiones porque yo no es la primera vez que las veo la primera vez que veo esta clase de misiones no sabía que chiste esta forma para hacer medallas pt de forma tan fácil además pudiéramos lo que se necesitar es que alguien que te eche la mano a otro compañero si no lo muevan a la mano culeros de ahí le va mi miami hasta qué hijos de la verdad que nada más a 20 es culero es que les pasa no lo muevan a la vanitas de la verdad porque sea falta moverlo son las misiones expertos estás sí aquí tuve complicaciones porque lo andan nueve y nueve y no le hemos bajado más vida así para esta misión estaría bueno el rayo del emperador el rayo del emperador estaría bueno para esta misión porque se prácticamente lo congela un buen rato y esta oportunidad que los demás lo ataquen mientras están dando los rayos no no bien no sabía de estas misiones este en el rayo del emperador a pinche marco ya lo quitó no me importa estamos ahí va mamá van a pinche cucún culeros de gente de hacerlo de este y andarlo hay como pinche valero de 50 seguimos de llamados casi 50 segundos está en negra como es la barra azul les baja si le habrá dado un ataque ahora le me gusta como si le ven a utilizar el bitbang kamehameha yo este mi frisercito no se teletransporta cuando hace el bitbang kamehameha no se teletransporta este no se teletransporta mi frisercito hola crazy cómo estás mi estimado crazy de la tostada que no lo muevan déjenlo ahí culeros muchas madres se pasan de lanza no muevan déjenlo ahí nos hacen pegar cobrajes estos guachos este que se la pasan moviendo no pasen este no creo que este güis y este man si sabe sale el bitbang kamehameha y los ahora sí que si los voy a utilizar con lodo ahora sí ya lo remate así que conté que fue mi ataque que lo remato esta vez casi no hice nada de daño y disculpen es que me estoy comiendo unos charritos interesantes este de este modo de juego es que un modus operando está bastante exilio está aquí de este modo super grande es algo mágico para conseguir medallas y estas misiones los expertos se pueden hacer este igual en solitario alguien sabe si pueden hacer en solitario no sé cuántas medallas juntamos y hasta aquí ahora se terminan yo digo está muy chido todo para tener medallas pero como aunque no se hace muy choso si se puede llegar a volver muy choso nos ha expresado nuestra siguiente evolución y esperemos no lo muevan y así le dio este 90 la segunda consecutiva pero luego sale volando pinche así como el rayo del emperador es el momento es el momento este pinche es madre pero quítense que los valen merda hola tía asesora mi estimado la gracia estamos jugando aquí el cheno verse en este misiones experto creo que son este para sacar medallas pt bueno yo no sabía que esta misión era para medallas pt pero este porque que me invitó es este habla de habla inglés putin bis y yo la verdad no le entendí hijos es de puta madre dejen de mover pinche coco no es un valero culeros ya llevamos menos de un minuto y hoy no le bajamos la barra azul en culos a gracias por suscribirte mi estimado este la grasa si pudiera ser un papure lo haría este pero este no hay cualca disponible este jaja así que este por mientras así está bien este gracias y pues hacemos directos diarios dos directos cuadros directos al día aquí no nos andamos con los 22 directos diarios uno en las mañanas y otro en las tardes como esta nueva la que dice este directo este los martes y domingos puta madre se voy a aventar el chico con que te pasa mucho loco así es este si podemos jugamos porque yo juego en estadía y se llama me crisis también estimado criss mi estimado crisis este sí porque tu nombre tampoco tampoco es raro tu nombre el triunfo aquí de estos en este residuos directos ya de por desgracia los martes y domingos no hay directos este por cuestiones de este después de explicar esas de ese tipo de pues nada más como es que no quiero nadie como es que lograr no quiera alguien eso es estéticamente imposible la relatividad es que contradice todo ese aspecto a 30 segundos no mames en el orden sin acuerdas su baja un chingo este así es lo que te digo este juegas en fish no no juego el juego en estadía no sé si ubiques estadía este sistema de juegos en la nube en este sistema de juegos en la nube este es decir este juego el juego sin necesidad de tenerlo instalado en mi computadora detalles ya se terminó este loco en estadía pero por desgracia en estadía no hay cruz play en teoría debería de ver a través fiel que hizo más daño y gracias a estas siete personas que me están viendo gracias por iniciar la transmisión a estar bajo a 5 mi persona está acá en esta en esta misión que no sabía de qué era pero yo la acepté no no puedo jugar con gente de switch porque en estadía no hay crossplay es decir este que no sólo puedo jugar con usuarios que juegan en estadía si ese es prácticamente la desgracia mi amigo pero este pero este pero este como se llama como se dice este si es de prácticamente la desgracia de que no 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 pero ya en un poquito va a ver según pues supuestamente si van a ir los que hay pero no va a tener que esperar un poquitito porque si hay juegos que tienen crossplay aquí en el estadía como los rainbow seas no esté creo que cual los destiny tienen crossplay no sé si está implementando de poco a poquito y así es la razón si igual me decepciona poco que no haya crossplay este no sé si de que va a haber crossplay este que ando pensando en el papure en el crossplay este y así este y este como se llama este como se dice este igual en tu switch puedes jugar con estadía pero este hay que comprar el juego aparte de es decir porque este porque puedes vincular tu cuenta este de distintas plataformas la puedes vincular y transferir pero este lo malo de esta es que tienes que comprar el juego es decir si ya lo compraste en una plataforma no se comparten estadía tienen las madres de que lo de mover no mames bueno llevamos buen tiempo ya está en barra azul me toca que se pinche inteligencia artificial como que no le diga el wifi se la pasa pegando le y se la pasa pegando así porque estaría este este sistema de juegos en la nube donde no necesitas instalar nada para jugar es decir este no más compras el juego ya y ya juegas decir no requiere nada más así es un momento de aventar lo llevamos buen tiempo llevamos buen tiempo esto vamos a cargar el poder ahí está para que pinto que puede hacer tantos combos con el de pichico fun de trabajo en chico cool no es decir lo que te digo que yo soy de méxico soy de méxico soy de méxico mi estimado criss soy de méxico de mi méxico lindo y bandido a ver si no mueven este año al pichico con nada más que se nota el acento muchas mediciones a este que se nota por mi acento este bueno que aquí este mucha gente que me conoce este dicen que tengo la voz este rara es decir que este que hablo como uno de esos este depravados de internet dice porque pones españa yo creo que se debe haber hecho yo creo que este año no bien que el lugar que de yo creo que deberá detectar mis actributos de dios tía chaval este este no es que nunca me habían esté confundido con otras nacionalidades por el acento muchos no ubican este algunos no suelen ubicar este de dónde cuál es el acento que yo tengo durante por el tipo de voz porque me han dicho que la tengo así como uno de esos depravados de internet es algo curioso porque una vez este ya me lo habían dejado de decir pero una vez este tenía una amiga gallega ahora sí que de allá de españa este y luego a veces este conocemos videollamadas su mamá respondía este porque era este así que no era no legal pero mis intenciones no eran esas de este buscar este pollos pollitos este no era mi intención este porque hablamos y hablábamos porque hablábamos hablábamos de anime y de otras cosas y después empezamos a llevar bien y pues a veces este me respondía a su mamá bueno ya me llevaba desde cuando ya me quería llamar este llamaba primero a su mamá y su mamá sí sí me decía que es que mi voz sonar como de como de como de un pervertido y estudiante ese tipo que no me la habían de que no me han dicho que tenía ese tipo de voz rara pero eso fue ya según hace como unos tres años la última vez que me dijo que tenía la voz extraña el siguiente lo que estaba curioso si ese aspecto tenía la voz extraña después y bueno este nunca esté posible la voz esté como tal no me esté a no me transformé en doradito que pues con eso no estoy haciendo tanto daño ya se me hacía yo ya se me hacía extraño vamos a transformarnos en nuestra siguiente evolución pero si este yo creo que decía que tenía la voz acá de acá de depravados de los que te hablan con por teléfono para éste para que se pasar de pilluelos y este sí me decía muchas veces este es ese detalle las cosas curiosas con que de por si antes bueno mi voz cuando yo era joven buenar que aún cuando iba a la escuela no no se me había poco determinado de completar de asentar de esta manera en sí no sé bien qué pasó si se me haya agudizado la voz o este se me ha hecho y se me haya hecho más grave a irame ganó por 60 puntos de éste pero es un detalle está en que este incluso vivientes podía imitar algunas voces de doblaje podía imitar este algunos personajes de south park principalmente a este a randy marcio este a cómo se llamaba este este un poco a carmen y a cestar milán y este de año podría podrían más o menos la voz de el de la yagami este la pudiera imitar si me salía este ese toque de voz es decir este que no tiene relevancia que todos tienen un tipo de voz diferente pero como te digo es que este tema de que antes de éste no es que tuviera una voz así esté completamente del narrador del óptimo me asiento prácticamente ha sido el mismo pero no lo tenía tan tan grueso por así llamarlo esté tan pegado pues lo que tengo que me permitía hacer ciertas ciertas tonalidades con la voz y ya como pasando los 18 a no los 17 la me cambió se no no es de que hablaba diferente de un día para otro sino que se sentía esa diferencia se sentía esa diferencia de que voy a mantener ciertos acentos y pues entonces si es cuando pasa verdad así es cuando pasa este así es cuando pasa este una de esas historias fantasiosas de yo antes se tenía un cuerpazo no cuando te dicen los abuelos pero me importa qué pasa conmigo pero si les puedo garantizar que si podía hacer imitaciones de voz una de esas peculiares para que me la pasara tratando de imitar cualquier voz jamás invitaba esas voces porque de los personajes que más me gustaban y a veces cuando voy a las series pues este imitaba los diálogos y puse sin querer dame cuenta pues este me iba saliendo la voz este a semejante pero ni modo este es mi modo de otro no existe así así se asiste esta onda tengo que ya de ese tipo que ya nadie me lo decía este tipo de mi voz este tipo de mi voz este porque tengo que la mayoría que que me conoce mejor yo decir las personas que me han conocido durante los directos y eso este mencionan que si no es por las palabras que que digo es decir por por pinche este y todas las palabras que se hacen aquí en los méxicos no distinguirían mi acento de cupú el con la voz porque sonaría medio gallega este maría medio gallega este me dicen que suena medio gallega yo no yo no la consigo que suene medio gallega yo he visto películas dobladas al castellano y pues mi voz no como que no pega mucho así con el con el lenguaje castellano este a ver vamos a ver si se mueven al coco pero si ese es el detalle y pues eso mismo este laja tengo la voz de mario castañeras te cierta la voz de mario castañeras este detalle con los voces este de hecho un nuevo tiempo que me quería dedicar este texto del doblaje este como digo este sigue contacte con aquí algunas pequeñas personas que daban cursos y eso cinco porque alejaron tanto el conjunto antes de secundar si logró ser el oro de la historieta mamá me tienen a su madre porque lo alejan alguien le aviente un poder de mamá en los segundos para este compás el nivel 80 tienes que ir a hacerte las misiones del gran patriarca este para que te deje una vez que te dejen entrar con el gran patriarca es decir una vez que llegues a completar cierto número de misiones son cada siete misiones te deja entrar ni con el gran patriarca a la primera vez que a la primera vez no te no te da no te es bloquear los demás niveles sino que tienes que sino que tienes que volver a hacer las misiones del gran patriarca otra vez hasta que ni él te vuelva este te vuelva a permitir entrar con el gran patria con el gran patriarca una vez que gran patriarca de este entres con el campo de la triarca por segunda vez te va desbloqueando mano no te va a desviar tu poder oculto sino simplemente te va a decir que puedes pedir más deseos con shen long después de ahí tienes que hacer este es otra misión una misión x cualquier otra misión y este cuando termines esa misión te va a salir un mensaje de que ya puedes aumentar el nivel a más de 80 no esté así este gracias de mi estimado este crisis y es la voz de mario castañeda así soy casi un igual con la voz de mario castañeda yo lo sé este vamos a ver si este 8 quiere seguir jugando este porque ya se me ya me dio frío de que no esté no que no le puede que estar preparado aunque si ya conseguimos muchas medallas ya me aburre un poco este modo y este gracias mi estimado bryan este los chiles yo que esa es la vuelta con esto de las voces este así le estaba contando que me quería dedicar eso del doblaje y pues me habían dicho que mi voz este no era que estaba mala sino que este que sí puede ser para ciertos personajes especiales pero que iba a estar muy limitado mi este mi ámbito porque si va a tomar unos cursos pero yo con quien tomé el curso era con cómo se llama está con la que se la voz de eric carman pero es que hubo este fue tiempo atrás antes de que esta mujer se conociera en facebook este juego de eventos y este quiero jugar los eventos de este al que transano inicia la misión este quiero jugar los eventos de este de estos en estas misiones de ataques son las que quiero jugar a se desconectó que son las misiones que quiero con las misiones de ataques pero chales nadie quiere iniciar nadie quiere este nadie quiere unirse es que a ver vamos a crear una sala pero al primero de que mejoran mis atributos me ha quedado una sala y voy a invitar a mis compaches que he hecho aquí vamos a mejorar la resistencia desde otras dos de lo que es de aquí sí porque vamos a crear una sala de misión de ataque son las que quiere hacer las misiones de ataque este presos con estos eventos de que son éste si son estas dos misiones de ataque porque yo iba a tablón de eventos y no me aparecen misiones para que una sala a ver si tienes que unirse los compachiros los compachiros a ver si quieren unirse este así pero si les digo que me dijeron que si va si va a tener llamados y todo eso pero este para así que mi voz no era muy este no era este muy este no era este muy este muy este muy natural este mavento que no era muy 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 natural si las llaves de personalización ya este el otro día que las provee porque me causa la conclusión de estas misiones este yo quería ser la de jiren este pero no ya no estaba disponible la de jiren y este la de jiren no está disponible la de jiren citó pero este si ya desbloquear con un super saiyan 4 al x también lo desbloqueé y también algo que te llaves lo que haciendo estas misiones pero no sé cada cuando cambien los personajes ya le no se en este como son como son gandallas en ana yo acepté sus imitaciones para jugar y ellos no aceptan la mía pasan de vivos sal de vivos me utilizaron cual objeto no sé cuántos más personajes te desbloqueen aquí para algunos hay que tener los dvc no no mi estimado este como te digo no hay cross play y la plataforma sólo se limita este a los jugadores que jueguen en estadias la razón por la que hay pocos jugadores el güey este no hace todos invitarle otra vez y si no ahorita buscamos a alguien que esté en el juego lanzamos ahí el mensaje la puede jugar pocas veces porque mucha gente no quiere jugar pero por sí son pocos y se ofrecen para jugar algunos este son pocos somos pocos los que vamos en estar bueno si hay una comunidad grande porque siempre es jugando si me ha tocado ver la ciudad más o menos llena de gente no tanto pero si la ha visto más o menos llena de gente pero las pocas personas que para jugar luego éste se ofrece a no bueno es quien esté no más tienen los combates son lines este cómo estás mi estimado barba de pollo este whatsapp qué onda este qué onda mi estimado este no me salió ese qué onda porque es un poco este bueno es que acabo de comer como estoy comiendo algo de ahora sí que algo seco este charles no no acepto el guacho este este como estoy comiendo algo seco este así que este me complica este no pegó ni una no no pegó ni una este lo que tengo que luego se pasan de listos vamos a ver si este se aventándoles un grito alguien llega y esperamos a ver cuántos jugadores hay activos primero pero si lo que les digo que luego este como estos son todos los cuadros que hay ahorita en la ciudad y me tocó ver que está más o menos llena lo máximo que he contado son este 15 jugadores estando aquí activos ya vemos se desafiaron a que esté más o menos a nuestro nivel nada este escucho que lo desafío para que se dé cuenta que estoy aquí este si acepta las misiones este este si no se cotiza vamos a ver si a charles ahora ya hablando bien de él y ve con que me salen jajaja yo le estaba poniendo en un pedestal y ve con que salió vamos a ver vamos a desafiarlo para que se dé cuenta que estoy aquí se dé cuenta que estoy aquí venga las misiones de ataque porque creo que no se graban bien mi nombre nada gracias mi estimado de este barba de pollo pero este yo juego en estadía así que si te compras una pc este procura jugar en estadía si quieres que juguemos juntos este estaría este sistema de juegos en la nube el sistema de cloud gaming de juegos en la nube que sea este aquí en estadía de los juegos en la nube para que podamos jugar porque de momento todavía no hay cross play pero si ya no aceptaba miraba y aquí en valle volando mister blas ahora vamos a ver si acepta nuestro llamado pinche mister blas vamos a echar otro trato y lo desafiamos no hay 200 medallas no manches morales a pero pero es un guerrero de clase baja vamos a ver este porque no deja desafiar los más inferiores a mí no estuvo y tampoco lo voy a poder desafiar a mí ya llegó alguien más lo que te digo es el problema que pasa aquí con él estaría que no hay mucha gente disponible no hay mucha gente disponible este vamos a ver este guacho ahora vamos a desafiar lo primero para ver si está disponible puta madre este bueno vamos a hacer unas misiones secundarias este ánimo con estos guachos que no aceptan este se pasan de amigos este cada cuando cambian las misiones de ser ya completé el modo de historia que ya lo completé ya lo único que faltan son conseguir los gobos de bardo con las misiones secundarias pero quiero ver este sin ha salido este para cuando es que se actualiza la tienda de medallas y yo quiero comprar el kamehameha oscurito yo comprar el kamehameha oscurito pero ya no ha salido y en la que tengo las 200 medallas voy a comprar el kamehameha oscurito manda les vamos a recolectar esperas vamos a recoletar las esveras del dragón este abrimos de las esveras pero antes déjame subo un nivel más aprovechando que éste a no procuro que ya llegué a eliminar no sé este aprovechando que te estamos antes de llegar al 85 para no andar este iba buceando estoy a 20 medallas yo pensé que no iba a decir el precio está vamos a recolectar esferas ya que ya que ya compramos esto a ver como se va a recolectar esferas hay una misión en particular que sirve muy bien para recolectar esferas a mí aquí está este cucho déjame la resistencia y y este lo desafío en combate vale qué es eso de que se se pinche chingadera que está ahí no manches más había visto más que nada para aumentar la resistencia porque ahora le que es esto clase de bestia es ésta ahora les digo a ver si éstos quieren crear una misión de ataque apretando el nivel también nivel de clase baja vamos a ver quién crea una misión de ataque nada de misión de ataque para sus necesidades van a confundir es que ahora vamos a ver si aceptan estos guachos maraculos de que raza es de pinche eso el taco es ahora les tiene rango de 10 de la destrucción es así es de la raza de frizzera no es que que peculiar que sea claro no me pinche eso el taco vamos a ver si este y si quieren crear una sala de misión de ataque y con lo que me choca es que se quedan ahí esté guardiando no dice nada a ver vamos a darle que sí a ver no vamos a darle que sí ellos me tienen que salir porque no puedo desafiar los yo te recomiendo ponerte de nombre quién yo te recomiendo ponerte de nombre quién para cuando pregunten cómo te llames respondas quién en cámara culeras van a desafiar lo que nos echamos los trompos a ver si bien salsas no entendí luego lo que no no entiendos lo que luego yo no entiendo es no me desafío desgruya le dio miedo a ver qué va a ser me voy a desafiar cámara cámara a ver si bien 99 a ver si lo puedo desafiar ahorita ahorita recogemos las esmeras ahorita que les demos una lección a este tipo de que le enseñó quién es su papi a ver si no me sale al revés creo que la última es que me metría con alguien chaparro ahora nos dará de machín y para pegarle este sí costaba un poco pegarle no más aparte porque tenía esas calcomanías 15 para qué son esas calcomanías no es decir este pero este ahorita 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 jugamos otra gota empezamos a recorretar las esferas del dragón este ahora qué hizo así es accedí a su tema golden sucia no qué hizo ya me rompió la defensa no es así que si me está dando está por las orejas no manches casi menos que a no si todavía estoy pichón este quien necesita el online y necesita el online este 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 le diles lo deje ganar verdad de ser medio este medio ternura porque todavía era un niño no jaja ya tengo el nivel 90 yo puedo ir al nivel 90 no pero tengo que ir a ver no tengo que ir a ver no luego nos vemos deja voy a ver al gran patriarca y ahora con la misión de recorretar las esferas del dragón porque si no no va a tener caso este seguir este con las mismas mientras sí que le di chance aquí al morro este le di chance al morro para que no se sintiera aunque no es una lata tener que andar regresando a cada rato con el gran patriarca así vamos a denas que nos de un nivel 90 empezamos a recoletar las esferas del dragón no recuerdo que fuera tan grande el gran patriarca si ya me puse la carga máxima ya puse la carga máxima o bueno no sé si se llama carga al máximo yo me imagino que sea de cereza bueno así este vamos este ya que ya podemos subir a nivel 90 vamos este a la siguiente misión bueno vamos este a completar este vamos este a buscar las esferas del dragón y a ver qué deseos le pedimos a shenlon este vamos a hacer que se le pedimos a shenlon con las esferas del dragón pero yo no sé por qué no me el teletransporte ya que se ve chulo andar volando y todo eso pero este y este creo que la más eficaz de teletransportar se jaja si es carga al máximo y si ya la tengo este esa magia esa habilidad de carga al máximo ahora le están aquí otra vez no son debiluchos este ahora sí vamos a hacer las misiones vamos a ir a nuestras no estamos listos para esas vamos a cuál era cuál era la número más está la número 19 para conseguir las esferas del dragón que horas en tu país en mi país solamente para las 5 de hecho iba a terminar este directo pero como llegó más gente regalamos más tiempo de directo este echamos más directo 8 este echamos más directo 8 ahora este quién es dónde está el mira super saiyajin 4 yo me sé que era este no nos quedó este melo yo porque hay que enfrentar a unos patrulleros del tiempo de por eso me llevo a los acompañantes porque hay que este hay que enfrentar más a unos patrulleros del tipo hacemos no son no son como nueve personas en la transmisión de ellas publican esas personas y pues yo los invito a comentar el récord de mayor personas que han estado en la transmisión en directo son 11 a ver si logramos romper esa cifra así logramos romper esa cifra casualmente los lunes este es cuando hay más gente a estar a estas horas lo que tengo que llegan por la probabilidad de conseguir las esferas del dragón este vamos a desafiarlo así logramos romper el récord precisamente para las 5 de la tarde ya somos 10 ya somos 10 personas en la transmisión ahora lo que pasa lo que pasó lo que pasó que pasó vamos allá era este que le voy a dar su funda que sólo mis chicharrones truenan al otro que pases del lanza que un chico betta ale madres me han tirado en esquina viendo más que pasan de vivos no tengo la persona me gusta llevarlo luego este no hay de otra a quien está haciendo la gentilama de lanza es la gentilama ahora le manches ahora qué pasa qué pasó yo mismo sé qué pasó no manches y ahora le no manches para el niño no no entendí que no me tiene un carajo qué pasó este no entendí no entendí nada de que sí que pasó exactamente este solo vi que el cielo del cielo se puso este azul de una gran es de bola de energía así que no entendí nadie está de naditas manches déjame creo porque este equipo está aprendiendo el cámara pinche coqueta quítame las encima pero no mames ahora le está si bien en mega mamadísimo si no es color humilde por nada así que así que este es hecho su chocomil es decir desayunó a su pancho pantera no manches no manches no supo ni qué pasó no es cuando vio a rogar la punta en kidama y vamos a la tostada no manches ni siquiera había sido objetos clave este de pinche aturdimiento de lo que me regresaba el wifi se puso perra de si después extraña de la misión se pudo bien berraca ya no tiene una coca de juego ya que hay que no quieres que escuchó a ver si se deja que pinche madre está este no pasándose de lanza no voy a dar para allá y lo pudiste ser al hacer las tácticas del lado oscuro de la fuerza a través de la esfera del dragón no vieron por ahí si sirvió un objeto clave el otro primero este sino para reiniciar la misión 77 no nos lo da porque no tiene caso de ración de las y no nos va a dar la esfera del dragón me pareció que vio objeto clave el tipo se ofreció vamos a vamos a rematar los güey estén si nos dio espera del dragón así ya nos dieron espera del dragón ya tenemos espera del dragón vamos a cargar que ya tenemos espera del dragón y así tenemos una espera del dragón ya de prisa salimos con una de esta misión desde que se pasaron de lanza no manches yo ni supe qué pasó no mames ya cuando menos vi ya estaban lloviendo los vergazos este apenas entré ya estaban dando de madrazos muchas gracias mi estimado bryan este muchas gracias por el apoyo mi estimado bryan me agradece bastante es que se agradece bastante el apoyo es que se agradece bastante el apoyo muchas muchas gracias por la vida este pueden procuren hacer algo que les guste a ustedes para este dedicarse en el ámbito de laboral porque si no se un poco está demasiado difícil es que vinculase algo que alguien no les guste que procuren siempre eso mismo dedicarse a lo que les guste este y bueno nos vamos a seguir dando a estas palabras inspiradores unos salientes de hace tiempo hola mi estimado mordo 40 porque es ese nombre de mordo mi estimado este mordo me recuerda este a un comandante orco del señor de los anillos me recuerdan comandante orco del señor de las medallas este ricos la patada especial de rico pero si es que les decía ese detalle de que y que esta es la misión que más me gusta para conseguir las esferas del dragón porque la puedes recetar en comienzas y algunos de los patrullos no te la espera del dragón la puedes resetear pues se tiene en cualquier momento ahora también no derrotan a corto no mames están haciendo no manches no derrotaban al cuerpo no derrotabas al burdo no es que no mataron es que como se dice este no es que esté contando negra de circular el amor de londres de repente este y mataron al costumbre la de este chico funda que asunto y se lo terminaron llevando se lo tendrán llevando vida que pasa con sus patrullos del tiempo no manches de un momento a otro es que empezaron con su preciosa la madre que lo de mujer es trampa para que van en este me tiene maría de maestr maromel maromiendo este ya cámara pinche guiño vale vamos a pinche guiño no se adelanta este pinche guiño no vale ya hay que rematarlo ya lo da mucho este capitán guiño y si le da me ataque a pero por su guardia pinche guiño que pasa guiño a pinche guiño no mames le queda una pinche mini mierda de sangre y más se pone roma se pone bravo no se pone gratis un brillante de bajar lo de la nube así que de su nubecita en sus víctimas de que ya cámara pero voy a llegar el gran frisín no está bien el gran frisín no creo que dice el nivel 75 que más aires mi estimado este mi estimado este brian a ver si me desconecto el control este era de dos estrellas creo que faltan cinco esferas porque ya tenía una si no mal recuerdo a ver te revisamos activé el ultra instinto me encabroné el ultra instinto que tal está el ultra instinto que tal está la transformación de ultra instinto estaba viendo que con el nuevo DLC se la puedes poner a la raza que tú quieras este le puedes poner el ultra instinto a la raza que tú quieras pero que tal es la transformación porque yo los DLC es que me quiero comprar unos el de dragon ball gt pero de los otros no sé no sé este así que vamos a regresar las esferas no sé que otro DLC comprarme este no sé que otro DLC comprarme lo único que me llama la atención es el de gt ah no me faltan cuatro esferas vamos a conseguir una más y con eso cerramos el directo que ya ahora sí es tiempo de cerrar el directo una esfera del dragón más antes la que hacía era esta misión la difícil pero luego no te la daban y aquí mínimo puedes iniciar el combate a este bien nada más te daré dos recomendaciones la primera para las esferas del dragón a la misión 23 y pone la habilidad llamada rayo de la muerte del emperador que esa habilidad está de así la habilidad de rayo de muerte del emperador si de hecho se la voy a comprar porque esta de la de la bola incandescente ya no me está gustando está la bola incandescente ya no me está gustando está la bola incandescente ya no me está gustando porque no los busca es decir si los gusta pero el problema es que los mueven los los compañeros o se llega a mover tantito por cuestiones también del mapa de hecho si éste le va a comprar este recién porque ya después de analizarla tanto tiempo que lo usaron contra mí esto no está bueno para no 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 está bueno esto para que no me compre ese dlc porque los dlc que me llaman la atención es el que lo único es el de gt del que trae al super baby vegeta y este y el otro que me llamaba la atención fue el que acaba de salir recientemente y un poco el de brócoli el de brócoli super principalmente por este ataque que tiene el buen brócolis de la boca y vomita aquí este vamos a acceder a la forma golden y vamos a retar los para que nos den otra es verdad del dragón en el cabrón a la pinta porque ese punto ya van de buscar la que yo le quiero pegar que nunca en tener esa cuestión quiero que si me la compra porque se me hace una habilidad de un proyecto bastante eficaz la del raya de la muerte eso no es algo y este de lanzarlo con lo que quiere señalar a uno también este se parece que estaba peleando así es el que estaba peleando se va necesaria de terminarlo ah que verdad siempre ya se puso en el medio no están de vivos eh manches ya te da miedo este ya te da miedo este este ya te da miedo hacer cualquier mínimo movimiento sí porque tengo que se tarda en este en hacer la bola incandescente si este afecta es cuando ya es impactada pero se necesita para el interés y ahora sí que para el instante en este no ahora sí que vale que sabía la fecha este la fecha habilidad de rayo adolescente déjale a la mente de la pinche bola de poder este y que es el problema de la bola de formado pensaba pero no va a rematar pensé que me iba a rematar no manches pinche morgue tiene madres y me remataron chales todo porque me confié bro crees que mañana podríamos jugar juntos de este yo solo juego en estadía estadía no tiene de momento cross play y mañana este por desgracia no juego absolutamente nada porque es un día complicado de hecho los martes y domingos son los únicos días que no se hacen directo el resto de días este miércoles jueves este viernes y lunes se hace directo dos directos diarios uno directo en un directo en la mañana y otro en la en la tardecita dos directos diarios y aires son dos directos diarios para que vean que aquí no nos andamos con pequeñeces este dos directos diarios así que por ahí las presentes que me están viendo pues si está haciendo de su agrado el directo pues ahí suscriban se apoyan me suscribiendo uno ya se suscribieron para éste para seguirle dando caña a los directes son también las historias alternas con en este canal después haré más detalles acerca de eso y si no hay por qué por qué atacar los que yo voy a atacar el circular no desvía la atención nada más y si blanco en este activo te va a ayudar la pinche coqueta seguro están atacando los dos cabrones allá para ese personaje que es no distingue esta raza es un terrico con la pinche armadura no se ven nada y si la cámara dejando pelear solo contra este picho si tengo que lo que hagan así es de la raza de freezer a la referencia por ese por ese atún o tan extraño y esta vez vamos a aplicar la bola incandescente dice yo si le di live escribí muchas gracias mi estimado vamos a ver si este este guacho nos dio este es objeto clave nos dio un equipo pero bueno me importa toda la posibilidad de que nos den una esfera del dracón una 7.20 amigo que no más que nos dejas respirar tantito si se pasan de lanza pasan de vivos y este si les digo que éste voy a cambiar la bola incandescente está chica porque creo que con empatas con la bola incandescente este este si hace un buen daño nos dieron otro equipo a ver si este bueno es la espera del dragón de la espera 8 en la espera este en la espera pro que va a ser de habilidad especial a su habilidad especial a esa habilidad con esa habilidad como se llama esa habilidad cuál es la chica está aquí como se concluye el tornadote este cuando hagas el pit van cambie 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 aquí está vamos a ver si nos da este espera del dragón no nos dio nuestra del dragón este equipo nos habrán dado una voz de que nos den espera del dragón para que valga la pena para que valga la pena es bueno que nos den espera de nada pues no sé ahorita qué pedir con las esferas del dragón de hecho ya las he utilizado dos veces bueno tres la primera vez me piñaron me dijeron que si él no te podía subir hasta 20 niveles y ya igual de confiado pidiendo el deseo de subir 20 niveles cuando el primer deseo que quería pedir de tener otra oportunidad de vida porque como hace tiempo que jugué luna este ya llevan años que jugué el cenovers uno lo jugué casi cuando salió el cenovers uno y ya de ahí desde que se descompuso mi Xbox 360 pues ya no pude jugar otra cosa que fue relacionada al cenovers y se me había olvidado un poco lo de cómo funcionaba esta cosa de las de las estadísticas y los atributos y pues me fueron aconsejando más en las estadísticas del personaje y éste y este cosas a las cosas que no eran para lo que yo ocupaba para los que para mi estilo de pelea y ya se me hacía raro que me que no podía bajar mucho y ellos me bajaban con cada ataque y el que digo que por ese detalle este no las volví a reunir este fue el feliz deseo de otra oportunidad de vida ahora sí ya después de que visión es a trolea desde que de que se puede subir los 20 niveles este y el tercer deseo que la tercera vez que la para pedir un cambio de un cambio de aspecto no sé para pedir un cambio de aspecto porque no lo cree como debería ser porque éste no pensé que éste no pensé que el cenovers 2 me fuera a enganchar tanto porque éste yo jugué éste porque no le tenía mucha fe porque éste como se llama éste pasa de tostadita pasa de tostadita el cucho éste vamos a aventarle la bola de poder me están invitando a jugar no ya no tengo tiempo de jugar chales no de vecinos y aceptaba la reta este vamos a alejarnos para entrar el pincel de calama más después desde la capricho pichón este juego como se enseña conmigo este es como decía conmigo este vez no manches no tiene piedad alguna es un descarado salvaje así es que vamos a tratar la bola de poder ah bueno ya lo no queremos así nos dan la espera de entre las de esmeras del dragón este año nos diestra del dragón no manches tenemos que el otro que si nos da de él y éste así tengo con el tercer deseo pedir cambio de experiencia porque yo lo quería rápido porque no pensé que me fuera engancha tanto el dragon ball chinovers es decir sólo tenía curiosidad porque lo compré porque técnicamente me salió gratis el chinovers ese porque si les tenía la intención de usarlo para el canal no mames casi no es lo que el culero este hijo de su pinche madre no manches se pasa adelante el compa este que le pasa es un desgraciado este así tengo que decirlo lo compré principalmente para hacer vídeos de directos al canal porque antes a lo que yo me dedicaba aquí al canal era hacer contenido referente a dragon ball historias alternas y por eso mismo lo compré porque bueno también funciona de las razones que no puede que me fuera enganchar tanto el chinovers no pensé que fuera a enganchar tanto mamá menos nos dieron espera que objetos y por lo mismo no le metí mucha adición a mi personaje lo crea así de rápido y por eso con lo que pedí con el tercer deseo ahorita este ahorita no sé qué pedir con el siguiente deseo que haga no sé si tienen que pida el de aire se puede que está desde los demás personajes pero éste se van desbloqueando de uno en uno este y es que vamos a hacer otro intenta ver si el último intenta ver si nos dan una espera del dragón este entonces la misión solo no hay algo acompañado porque como son los de estos este compañeros y como lo tienes la quiero acabar lo antes posible porque sí que sí muchas veces me dan ganas de ir solo porque nada más estaban los compañeros se pasan de lanza este pasan de lanza los compañeros no vas a estar vamos a escoger a tus ayunantes no es este nada se estorban ahora sí que nos estrenó no permiten este no permiten un bien manejo libre de un mismo manejo libre de combate vamos a ver si este güey le podemos hacer este puta madre este güey con su pinche tornado pasa de lanza pasa de vivo qué habilidades es alguien me podría decir qué habilidades es esa no le di la patada quería ser el puño del dragón así que todo justo el punto que me iba a dar el big bank a mí con otras ya no tienen algo con una mamá es donde pasen de lanza no se pasen de lanza pasen de lanza presiente como tengo para que así que para que entretengan y éste que si nada más estaban que lejos de ayudar a este nada más estorban porque tal cuando los encuentras de enemigo si éste si éste se ponen bien bravos se ponen bien sacan de punta y éste no existe la esfera es de cuestión de suerte ahora sí que es cuestión de suerte que te den las esferas yo lo hago en esta misión porque este cómo se llama este ahora sí le vendimos la resistencia no va a poder escribir en un buen rato así que es nuestro es nuestro momento y no va a poder escribir en un buen rato allá tiene otra vez la la pincha habilidad pero bueno ya vamos a rematarlo este ya que ya no tiene una cúcula a ver si nos da la espera déjame acudó porque se pasan de bien ya no quiero una coquete a manches que ese enemigo debería haber estado en este ente para derrotar a los dragones malignos es que me ayuda a ayudar a ayudar no se pasen de lanza me ayuda luego luego lo revives pinche este a vale madres es esa cosa que es este cucho yo pensé que iba a poder aplicar el puño del dragón ya que lo tenía y éste tienen bien sobres no es quítense de la verdad no mames y nos la aplicó me hizo que lo comiéramos duro y sabroso un chico es el que más se pasa de lanza ya nos dieron las gracias que no nos podemos rendir no podemos dejarlo así este youtube el seno es dos porque le pedían más el dragón bolseta cálcaro para mi cumple y que me compró pues el seno ver si no le había ido así nada porque es lo que no lo quería pero pero me encantó si lo mismo me pasó con el seno ves pero éste llegó cuando entré al estadio claro que estaba en oferta y me lo quería comprar pero es que tenía mis dudas porque éste en si este el cálcaro no se diferencia mucho de un dragón por el infinitivo no esté los primeros burkai o éste o no sé no sé incluso ciertas sagas es decir no aporta nada diferente un poco esa misma mecánica de dragón box y factible que se haga pero este debe de cambiar la fórmula es decir otro tipo de historia no la misma historia que conocemos de siempre también que es la que hasta le llamas agregó algunos detallitos alguien por ahí es que en el seno verse mencionó que se necesita captaron un muerto de gohan de vivienda los maestros eso es algo que el mismo es que aquí la torre llama en la buena fiatron llama este de la verga pinche cuachos pasa bien de verduras no nos podemos rendir porque ya nos dieron la espera del dragón una silla no una pelea este exhaustiva pero si yo tenía yo tengo mis dudas referentes al cálcaro no me llama mucho la atención porque es la misma que ya todos conocemos justamente ya después como cambiar la historia porque al final aparecen todo y mira al final aparecen todo y mira bueno por lo que he visto que al final aparecen todo y mira si los he visto que salen ahí pero el siguiente prácticamente 90% de la historia es lo mismo que ya conocemos ya todos conocemos una ya sea como que me ganan las fuerzas especiales niños con la sangre que nos dejaron los patrulleros del tiempo así si se pasaron de rosca y ahora sí que sí se pasaron mucho por un banco y goce de la mayoría de la mayoría del tiempo de la y luego si éste es rara la vez que no te lo empieza a dar bueno es muy rara la vez seguida yo tuve el seno verdes 2 porque le pedían como te digo este si está interesante las mecánicas después del seta que aclaró y yo espero que el seno verdes 3 este añadan algunas de las mecánicas porque si ya se confirmó que va a salir el seno verdes 3 va a salir el dragón bolsino verdes 3 este va a salir para 2024 supuestamente dicen las filtraciones y son filtraciones de extrema confiabilidad así que si este ya se está trabajando en un seno de estrellas está trabajando en un seno de estrellas está trabajando en un dragón bolsita haciendo destruir lo hubiese no ver el medio compre no sé por qué y lo de mis favoritos siempre que el 2 y el principal del 2 mejoró bastante la fórmula de lo que conocíamos en el 1 y un objeto se debió con cada actualización porque cuando salió te obtuvo muchas críticas porque muchas prácticamente el mismo seno versión nada más con este con un poco de contraste aumentado con un poco de brillo aumentado para que se viera más elegante fue lo que decía en este lo que decían este juego lo que decían los críticos expertos en videojuegos es crea ese detalle vamos a ver si le podemos aplicar el puño del dragón algún capitán guiño chinguen a su madre porque lo quitan no se pasen de que pasen de lanza aunque se pasan de lanza me lo quitaron bueno si en teoría si son los power rangers pero este ellos no están inspirados en los power rangers ellos están inspirados en lo que están inspirados los power rangers nos dieron la de 6 estrellas y pues bueno este están inspirados en el super sentai que es donde se basan los power rangers el super sentai están están inspirados en eso en el super sentai y bueno ahora sí por desgracia ya llegó el momento de terminar el directo mis estimados yo les agradezco mucho por haber estado aquí en él en el directo fue una transmisión muy viva ya se extrañaba una transmisión así este porque el sábado que hice transmisión no hubo muy ano el viernes que dice transmisión nuevo no estuvo muy activo pero bueno este este así es cuando pasa lo bueno que hoy estuvo bastante activo hubo nuevas personas que se vinieron al canal bueno que se suscribieron gracias de antemano se los agradezco mucho 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 en verdad este muchas gracias y recuerden mañana pues desgracia no va a haber directo pero miércoles vamos a estar aquí con dos directos nuevamente me pueden ser dos directos por día este aceptando los martes y domingos que no puede haber directo pero bueno eso sería todo de mi parte es que por el momento nos despedimos pero que nos vemos el miércoles gracias por haberse suscrito nos vemos este nos vemos en este nos vemos en un próximo directo también dejen agarro una pose de cocina para despedirme este gracias gracias a dios y pues ahí nos andamos viendo el miércoles estén al pendiente activen las notificaciones sobre todo para que les entere cuando va a ser el próximo directo nos vemos hasta la pay